Darle continuidad al proceso que hoy las tiene como actuales campeonas departamentales es el objetivo del representativo de El Peñol en el Baby Baloncesto. Las 10 muchachas que estuvieron en los Juegos Departamentales en Itagüí todas las 10 pasaron por este proceso, todas las 10 absolutamente jugaron Juegos Departamentales y de hecho han estado acompañando y se ha acumulado una buena riqueza de sumatoria de partidos y de alta presión. Para Valeria Rivera venir al festival a vivir esta experiencia, además del orgullo de representar a su región, es un ejemplo a emular. Se siente un orgullo y más que representen a nuestro municipio y quedar en los altos es algo que podemos coger de ejemplo y más nosotras en categorías más pequeñas. Destacarse como equipo de provincia ante procesos de equipos con más recursos es también un propósito cumplido. En las charlas les hablo mucho de eso, de hecho ellas son referentes, las muchachas son referentes de las muchachas mayores. Le digo, mire, las Ana Guarín, las Daniela Zuluagas, son personas que aquí vinieron, en estas canchas y estuvieron aquí y que ellas tienen que seguir ese camino para tratar de seguir sosteniendo los Juegos Departamentales porque para nosotros un municipio que es de esa categoría tan bajita de venir a igualarnos con los equipos metropolitanos siempre tenemos que trabajar bastante. El Baby Baloncesto ya entró en su fase de cuarto de final y finalizará este domingo 15 de enero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!